¡Suscríbete! Entusiasmados por esto de la vuelta al fútbol, pero la vuelta al fútbol sin gente, ¿no? Eso nos tiene un poco ansiosos a quienes vemos siempre la bombonera los partidos. Pero bueno, no te convocamos por eso, ¿no? Sabrás que tu actividad en Boca, como dirigente y como, a su vez, no sé si llamarlo, ¿es presidente de las PMIAS o no? Es el secretario de... Es presidente del departamento. Exactamente, presidente del departamento de PMIAS y ahora consulados, ¿no? Exactamente, así es. Para la gente que no te conoce de la audiencia, bueno, a partir del 9 de diciembre, cuando, bueno, un poquito... Hacemos las elecciones del 9 de diciembre y en enero, cuando lo asumió, se hizo cargo y realmente se ha dado una doble vuelta de tuerca, ¿no? Al espacio de las PMIAS y de los consulados, Carlos. Sí, totalmente. Y Gustavo, ¿no? Así que, Gustavo, Gustavo, sí, la verdad que sí, el 12 de diciembre asumimos y se le han dado, realmente se le han abierto las puertas a todos los socios, por igual. Por supuesto, el interior y el exterior empezaron a tener mucha más visibilidad. Este proyecto que seguimos trabajando desde antes en la elección, que estuvieron trabajando Martín Monchero, el chelito, el chelo, Martín Taller, la puta gente nueva que empecé a conocer ahora, la verdad que como la visa del equipo de trabajo que tengo, hemos empezado a trabajar en lo que es el exterior, un exterior olvidado, un exterior que no estaba para nada en los planes de la anterior gestión, y hoy es una realidad, es un proyecto hermoso, es un proyecto con un crecimiento inmenso y que día a día va creciendo. Imaginadme que iniciamos concienzos en el exterior y hoy ya estamos en 1200. Con lo cual... ¿Sabés, Carlos, Gustavo Morato te habla? ¿Sabés que nosotros somos testigos de eso? Porque nosotros hacemos en el programa, durante este tiempo de pandemia, nos comunicamos con un consulado y con una piña del interior. Y es impresionante lo de los consulados, ¿no? La verdad que ha sido extraordinario. En algún sentido, yo digo, también el interior, Gustavo, el interior también ha crecido, en estos seis meses, siete meses imposibles que hemos tenido, o lo que estamos sufriendo, hemos crecido en el interior de más de 50 peñas con 4200 y pico de socios en el interior. Y en el exterior, bueno, pues ya sabes con todo lo que está creciendo en los consulados. La verdad que hay un trabajo, un equipo hermoso, enorme, de laburo de atrás, que apoya y que le da mucha visibilidad a los socios, que le estamos dando, que está dando muchísimo lugar a todos los socios de institución. Y realmente es algo que nos llena de la luz, que la verdad es lo que estamos viviendo con todo, ¿no? Ayer el día sábado tuvimos con Martín y con Chelo más de tres reuniones con toda la gente del consulado, del consulado del exterior. En el día mes y sábado hemos hablado con más de 60 consulados. Y la verdad es que la gente es muy contenta. Y bueno, es un trabajo en equipo, pero realmente no se puede hacer de otra manera. Es un crecimiento de Boca, no solo en el exterior, que ha sido extraordinario, sino también, ayer estuvimos hablando con Marta, que también nos ha hecho un trabajo formidable con respecto a las peñas del interior, Martín, Chelo. Es increíble que en el medio de la pandemia, Boca esté creciendo como está creciendo. Realmente es para felicitarnos ese trabajo, ¿no? En realidad es un trabajo, como les digo, un trabajo de todos. Realmente creo que hasta los socios también aportan su parte. A todos los libros, Gustavo, Chelo, cuando empezamos la gestión, había una... Yo quiero decir que la primera diferencia en ahora, había peñas, había localidades con más de tres peñas. Con una división interna de los mismos socios de Boca, nosotros simplemente lo que decimos es lo que estamos sintiendo del arma, ¿no? Es decir, que si vos tenés la de Boca en el corazón, sos nuestro, estamos todos juntos. No hay más diferencia, no hay más. No existe una diferencia, somos todos a Boca, la tenemos en los días, tenemos la azul y oro en el alma, en el corazón, en el pecho, y eso nos tiene que unir. Y lo que estamos haciendo es eso, es simplemente explicarle a decirle al socio que la Boca es su lugar, que la Boca es su casa, y que todos tenemos la azul y oro. No hay dueño del pecho. Y eso hizo claramente que la gente participara, que se uniera, que entendiera que el camino es este, no hay otro camino, no se puede entender, no se puede amar a Boca de derecha manera, o de otra manera de ver la expresión. Es notable como tanto los compañeros del exterior como los compañeros del interior coinciden en algunas cosas básicas. Obviamente todo bajo el paraguas de la pasión y el amor por Boca, pero además, en cuanto a tareas solidarias, por ejemplo, uno se encuentra, nosotros lo hemos verificado hablando con gente de distintos países y de distintos lugares de toda la Argentina, con una cosa solidaria, una cosa de compromiso con los más necesitados, que trasciende fuertemente solo la pertenencia futbolística a Boca y el amor por la camiseta, y se traslada a un compromiso mucho mayor. Claro, eso es, realmente lo que es algo para nosotros, es un orgullo ver todo lo que la Peña, los consulados, trabaja de negociación en sus localidades, y es algo que estamos también día a día trabajando, ¿no? Bueno, Marta es una gran hacelora de esta cuestión, Marta está con todo lo que es la discapacidad también, trabajando muy fuerte en convenios con CIL, está dando mucho más fuerza a esos convenios, mucha más visibilidad a todos los que tienen que ver con la discapacidad, lo social, la verdad es que se puede hacer un trabajo en todo el lado, la verdad es que lo que hacen las Peñas, lo que hacen los consulados en el interior, en el exterior, es algo increíble, es algo que realmente es digno de felicitar, de admirar, de ver lo que en las redes se está moviendo, estas cuestiones, y además se me está para que se está moviendo hoy, eso la verdad es que hace realmente al sentimiento de Boca, ¿no? Boca es un club solidario por la presa, el de Incha, Boca es una buena persona, solidario por la naturaleza, es un club popular, y realmente creo que esto nos abraza a todos, y lo que estamos viviendo nos abraza a todos, y realmente los colores, como decía recién, el amor por Boca hace que estas cuestiones sean algo cotidiano, algo que yo le dije a mí, un orgullo, lo que tú le dices, lo que tú le dices a mí es un orgullo, realmente es un orgullo. Vos sabés, Carlos, te habla Gustavo Rojas, vos sabés que por este tiempo que estamos viviendo, precisamente como decías vos, nosotros, como no había fútbol, hicimos una discusión muy importante, cada una de las Peñas, todavía nos llevamos a todas, y a los consulados, que más nos sorprendieron todavía, desde Houston, que tenemos creo que una persona hoy, pero Canadá, Málaga, Cuba, Cuba y Tera, o Catar, no me acuerdo, que los dos, o sea, pero miles de anécdotas distintas de cómo, de Israel, de cómo se vinculaban con Boca, algunos porque habían visitado la bombonera, otros ni siquiera la habían visitado, habían escuchado hablar, entrevistamos en la Peña de Perú a Meléndez, al mariscal, ¿no?, del fondo, quiero decir, es una experiencia muy, digamos, con una connotación muy social, también te ayuda, porque precisamente, Meléndez, iba porque le daban una mano a los muchachos, entonces la dimensión a veces la tienen clara, ¿no, Carlos? Mirá, yo la verdad que la dimensión es tan grande, Gustavo, es tan enorme, que uno a veces no alcanza a verlo, a entenderlo, porque realmente, como bien decía, hay gente en Cuba, en Estonia, y estos tipos no conocen, no vieron nunca, Argentina, no conocen la cancha de Boca, o no, porque me vas a tramitar con Matías, de ahí de Houston, un tipo, una persona enorme, hermosa, que conocí por teléfono, lo mismo nosotros viví en el Zoom, estamos observando cotidianamente, es decir, el amor que ella sabe, el amor que tiene, tanto el argentino que vive en Estonia, en Estonia, como el que nunca, en Estonia, Argentina, como bien decía vos, realmente es una cosa enorme, entonces, también la suerte, después de hablar con Julito, y la verdad que es un tipo, un ser maravilloso, ¿no?, seguramente la han enfrentado, es una persona, la verdad que, el amor que tiene por Boca, él ama, busca por sobre todas las cosas, y viene para Boca, sigue viviendo, todo y para Boca, ¿no?, realmente es algo hermoso, porque uno vive en este lado, de salud de él. Carlos, voy a volver sobre lo que comentabas, del convenio con Silce, y el trabajo que Marta está, está laburando, en función de, que nos comentes un poco, porque sabemos que hubo una capacitación, sabemos que toda la dirigencia, participó, más que una capacitación, en una charla, una concientización, y sobre todo el tema de discapacidad, y un poco que nos comentes, por qué te parece tan importante, que la dirigencia, y cada participante del club, cada persona que trabaja, o conduce a nuestra institución, sepa y entienda estos temas. Creo que, en realidad, no quiero seguir hablando de Marta, porque si no me parece que es un programa, que hicimos con la felicitación, y que se juegue a la mano, la verdad que lo que está haciendo, es enorme, y esto es culpa de ella, realmente, a mí, en lo personal, le digo, honestamente, el tiempo estaba que estuvimos, de concientización, como bien decís, se hizo para, absolutamente, todos nuestros, a todos los dirigentes de voto, para todos los que tienen participantes, los colaboradores, inclusive del departamento, en lo personal, como te decía, me hizo entender, conocer, y ver una realidad, que a lo mejor uno la tenía o no la veía, creo que, si queremos ser un club inclusivo, que es ser inclusivo en serio, inclusive, inclusivo de verdad, no solamente hablar a veces, de unas, de otras, de otras, como se diga, realmente ser inclusivo en serio, y entender que, como yo siempre digo, lo decimos todos, no, cuando nos ponemos al azul y oro, al que nos llevan el corazón, en el alma, somos todos iguales, y tenemos que entender, y aprender a darle a todos, el lugar que necesitan, y que, que se merecen, creo que hay una, una gran deuda que tiene Boca, con respecto a lo que es la, el área de discapacidad, siempre se habló, siempre se utilizó, si se quiere, pero nunca se trabajó seriamente, con la simple ciencia, gracias a Marta, y a, o a Cicco Anquillo, bueno, y a todos los operadores del departamento, estamos trabajando en serio, no solamente dando, o llevando una cilla de rueda, es el día final, de un, de una necesidad, porque también hay muchos, otras de eso, hay muchísimas cosas, que, que podemos trabajar desde Boca, y colaborar, para, para realmente crecer, ayudar, colaborar, entender que, también hay, hay cursos, hay talleres, un montón de, de cosas que podemos brindar, eso, a esas personas, que, que carecen, tal vez, tener una discapacidad, o que tienen una discapacidad, perdón, la verdad, que es el tema, de mi concientización, concientización, como te decía, en lo personal, a mí, me, me, me sumó, me, me, me contenció, realmente me llenó el alma de, y me enseñó mucho, ¿no? Y vamos a seguir haciéndolo para con nosotros, para, para con todo el mundo, eliminando y divertiendo también las, las barreras visuales, arquitectóricas, hasta inclusive las, las barreras psicológicas que tenemos todos, ¿no? Para cuando, cuando vemos una persona con una capacidad diferente. Pero por eso hay que seguir trabajando, ¿no? Y hay que seguir un club inclusivo, en todos los sentidos, en absolutamente todos los sentidos. Gustavo. Carlos, Héctor, estúpido de encontrarla. Vos no podés ser distinto, aunque seas dirigente, de todos nuestros entreditados, vos también nos tenés que contar, una anécdota de boca, una anécdota de la bombonera, cómo empezaste a ser hincha de boca, algo que tenga que ver, además de tu función, que realmente valoramos, y no importa que la valoremos nosotros, lo que la valoran, los que te conocen, a mí personalmente me impresiona, y creo que a todos nosotros, hablemos de boca, hablemos de cómo se hiciste hincha de boca. ¿Cómo me dices? Guau. Yo creo que es bueno antes, no, mirá, es mi historia. Mi papá, yo no tuve la suerte de conocerlo, porque yo conocí a un bicicleta, no lo puedo conocer, pero era un fanático, empleo de arriba. O sea, claramente yo creo que, cuando uno dice que de boca se nace, realmente es así. Me fui haciendo, la vuelta en mi casa, abriendo la pizzería, que eso siempre le pide, como todos los pueblos, yo soy un pueblo muy chiquito, acá en la provincia, que dice el señor, que es un pueblo, que es un barrio casi, te diría que, de 15 mil habitantes, de nada, nos conocemos todos. Estaba yendo a la pizzería de bicicleta y me empezaron a regalar la pelota, la remera, y bueno, y así arranqué, y vida por ellos, van acá, están en un pliegue, la verdad que, ah, bueno, historia, pia negros, mi joven, recolada, en los trenes, de rotura de dientes, en alguna, cuando uno quiere hacer títulos, y va a bajar al revés del tren, y hay alguna distancia uchegue, y pura apurosa, que es mi trinco, baja de títulos, tirada del tren para San Marroquio, y una vez robada, haciendo una cancha, de la región del Oriente, porque son de clínico, lo de la, pero bueno, son cosas que van, que van quedando, pero, hay que explicar, la verdad es que, todo es una anécdota, no, el día de la cancha es una anécdota en sí, es una historia, todos los días hay una historia nueva para contar, la verdad que, la última, le voy a contar una, me pasó en el Boca Riva, el día de la lluvia fuerte, estoy con mis hijos, yo por favor, tengo la suerte de, una familia nueva, o sea, dos, tres horas, de varones, uno de 14, uno de 6, uno de 9, uno de 11 son, y siempre digo, no se le voy a dejar a ellos, el carnet de socio, es el mayor anhelo que tengo, cuando me dicen mis amigos, che, hay que tener algo, que dejaría vos a tus hijos, yo dejaré el carnet de socio a Boca, es lo bueno, yo creo que, que no se va a dar bien en la vida, nada material, de eso es, lo más sentimental que puedo ver, siendo la cancha, ese día, se le dio la lluvia torrecial, con mi hijo, con el tito, yo le digo, che, ¿cómo estás viendo acá? ¿cómo se está mojando? la verdad que está llorando tanto, te va todo empapado, cuando lo bajo a mi hijo, le digo, pero máximo, postra, vas a ir, con el chico, me dice, 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 una hora y media de viaje a mi casa, imagina lo que es, pero bueno, hay millones de cosas para contar, pero bueno, lo que va a hacer, sí, es eso, saber que, que nací de boca, creo que, que no hay, no hay, no hay mucho para contar cuando nacientes de cosas así, ¿no? Uno, tenemos, nada más que decirles, lo importante que es boca, en el país y en el mundo, ahora se nos conectó Matías Rodríguez, Conde, de Houston, ya vamos a entrevistarlo, bueno, te queremos agradecer, Gustavo, cerra la nota. No, simplemente agradecerle a Carlos este trabajo, esta disposición, junto con los chicos de, de exterior, con Chelo, con Martín, con Marta, que es un baluarte, trabajando en la, en la Peña del Interior, y agradecerte a vos especialmente, Carlos, este, y bueno, decirte que muchísimas gracias, y, y bueno, ya está con nosotros, saludarlo a Matías Rodríguez, Conde, que está en Houston, ¿Querés saludarlo a Carlos? Y después de la pausa, Hola Matías querido, hola, buenas tardes a todos. Vos sabés que, hoy hablaban ustedes, Gustavo Héctor, de la foto esa de la vía, que yo no lo he escuchado, cuando ustedes no me escucharon, no, nada más que me lo atacaban en el cuero, porque yo lo estaba escuchando bien, ustedes. A mí, de la foto esa, de la foto del avión, y uno me lo atacó Matías, ¿no? ¿Qué pasa chico, esa, eh? La verdad, realmente la vi hoy a la mañana, qué pedazo de foto, realmente para un mural, de verdad. Totalmente. Bueno, Carlos, nos vemos en la bombonera, porque, dale, que última vez, esperemos que sí. Esperemos que sí, no sé si será en el 2021, pero en el 2022 seguro. Ya, algo que estamos haciendo, Mati, yo creo que lo conté, a ustedes chicos, seguramente lo van a saber también, por Martín y demás, que nosotros, siempre lo decimos, si los socios del interior, del exterior, no pueden venir a la cancha, obviamente, por razones lógicas, no sucedió, nosotros, yo con el personal, y el departamento del interior, tampoco venía a la cancha, y estamos haciendo, haberlo partido con la feña, el partido de León, en la cancha, porque estamos haciendo, con la gente, de, de, de Castillo, de Centrofe, que nos permitió el ingreso, así que, y ahí llevábamos, y entregamos los carnets, la semana pasada, le pudimos entregar, en esta ocasión, a Colombo, uno barbijo, a la gente de Colombia, y hoy, estoy entregando a la gente de México, estamos mandando los primeros carnets, impresos, el orgullo, el honor, y la necesidad que tenemos todos, de, de poder mandar los primeros carnets, del exterior, lo vamos a mandar ahora, ahora mismo, estoy yendo a, a Capitán, a encontrar con la persona, para entregártelo, los carnets, los barbijo, y ese es el trabajo del departamento, vamos a estar tratando de estar cerca, de los socios, cerca de la gente, a pesar de la distancia, conocer gente, en la revista, como Martínez, que, que les cuente una cosa, que les manda, y los dibujo, y tiene, contiene parte de esta historia, de ese estuatro de Italia, que es tan parecido a la moneda, que lo que estoy leyendo, es una historia muy linda, pero nada, que lo dejo opinando eso, gracias Carlos, muchas gracias, muchas gracias Carlos, y te damos un abrazo, a discutir, te lo daremos y gracias, por esa empatía, este, con el, con el hincha, de no ir a la cancha, a pesar de que sos dirigente, podía seguir, y verlo, con la gente, de la pelea, así que, me despido, primero, primero hincha, después sosio, después dirigente, del judicio, del lado izquierdo, lo tenemos todos, y por eso tenemos, la gran cantidad de estrellas, adentro, hagamos cada día, más grande, estamos cada día, otra vez, que podamos, la estrella, más adentro del escudo, un abrazo enorme, muchísimas gracias Carlos, y, con la gente, y, 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 Gracias.